El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha admitido que la comunidad autónoma se prepara ya para una situación compleja desde el punto de vista de ocupación hospitalaria. En su intervención, Elías Bendodo ha reiterado que la tercera ola en la que ya está inmersa se antoja difícil de gestionar. Se está convirtiendo en la más grave de las tres que hemos tenido hasta ahora, una tercera ola con un ritmo de contagios explosivo y aunque la letalidad es menor, el ritmo es muchísimo mayor que la primera y la segunda, ha sostenido. A día de hoy ha apuntado hay 2.473 ciudadanos ingresados en los hospitales andaluces, 372 de ellos en la UCI, un dato que nos preocupa pero que está lejos de los 3.470 del 7 de noviembre y 528 en UCI, pero en cualquier caso Andalucía se prepara ya de una situación compleja desde el punto de vista de ocupación sanitaria. Tenemos el piloto rojo encendido, nos enfrentamos a unas cifras absolutamente desatadas, ha lamentado al tiempo que ha vuelto a pedir al gobierno que tome decisiones, no está dando la cara, se ha descargado su responsabilidad en las comunidades autónomas que nos dé las herramientas para luchar. En Moncloa habita el perro del hortelano que ni toma decisiones ni deja que las comunidades autónomas las tomen. Bendodo ha reiterado que quieren una gestión de la pandemia como en el resto de Europa, donde hay países como Alemania, con landers y estrategias autonómicas, pero los gobiernos han tomado una decisión para todos. Aquí hay 17 formas distintas de gestionar la pandemia y la vacunación. Por tanto, le ha reiterado al gobierno del PSOE que podemos que modifique las leyes para que las comunidades autónomas tengamos herramientas, lo necesitamos, es absolutamente necesario. Creemos que es fundamental que las comunidades autónomas tengamos más posibilidades de gestionar con eficacia y solo se podrá hacer modificando la norma, ha enfatizado también el portavoz del gobierno de Andalucía. Bendodo ha insistido en el trabajo realizado por el gobierno andaluz del PP y Ciudadanos en la Sanidad Pública en los 2.000 millones en los que han aumentado el presupuesto de la citada consejería y que está permitiendo afrontar la pandemia con ciertas garantías. Respecto a la vacunación, ha recordado que se han administrado ya más de 150.000 dosis de algo más de 200.000 recibidas, con el inicio de la segunda a los que se pusieron la primera a finales de diciembre.